Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos protegiéndonos contra el COVID-19 coronavirus, pero leyendo mucho, pidiéndoles que lean también a ustedes. Y por supuesto, diciéndoles, avisándoles que haré una presentación muy próximamente en Sueños de la Razón de, ya lo dije, la novela del premio Jaén de 2019, La Casa del Placer, y por fin de Pájaro Lindo de la Madruga. Zum, 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 badae, pájaro lindo de la madruga. Zum, 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 batista y Cuba, el hombre, y todo lo que ustedes se pueden imaginar que me gusta a mí, de la historia de Cuba, de la libertad de Cuba y de lo que fue la Gran Cuba. Una novela que creo que van a disfrutar mucho Los cubanos está dedicada a Cuba, a los cubanos y a la familia Batista Lean Nubecitas en los Pies Y nos vemos próximamente en la presentación de Pájaro Lindo de la Madruga Besos, bisu